Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas Tu maquinita me contestó Y todas las diez llamadas Tu maquinita me contestó ¿Qué te contestó, Fidel? En estos momentos no estoy en casa No fui a la plaza, no fui a pasear Y deja recado, le digo cómo Espere el tono y empiece a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita la voy a romper Tu maquinita está separado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita la voy a romper Tu maquinita está separado Tu maquinita me va a enloquecer Y empezando con rengo y sabor En el bujito de la cumbia Desde la bella hasta la derecha En estos momentos no estoy en casa No fui a la plaza, no fui a pasear Y deja recado, le digo cómo Espere el tono y empiece a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita la voy a romper Tu maquinita está separado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita la voy a romper Tu maquinita está separado Tu maquinita me va a enloquecer Y vuelta por ti Un saludo, mini maní Vamos a ver a todos y gozándose a los hijos Música